Sin novedad concluyó el desfile cívico-militar conmemorativo del 204 aniversario del inicio de la gesta de la Independencia de México en esta capital, de acuerdo al reporte oficial del Ejército Mexicano y que fue presenciado por el gobernador Salvador Jara Guerrero desde el Balcón Central de Palacio de Gobierno y por los morelianos que se dieron cita. En orden, la ciudadanía disfrutó de los desfilantes que inició de manera espectacular con el paso gallardo de los diferentes contingentes del Ejército Mexicano y de la Marina Nacional, destacamentados en Michoacán y que, según el parte de Novedades Rendido, se compuso de siete banderas nacionales, una bandera de guerra, una escolta, un guión, un general, tres jefes, 15 oficiales, 250 elementos de tropa, 270 soldados de Servicio Militar Nacional, 10 mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional, 120 integrantes del XIV Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, 23 vehículos, cuatro binomios y 120 caballos. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Mariacel Varela.